Hace un mes yo les conté que era educadora especial, egresada de la pedagógica, aproximadamente unos 15 años tal vez, un poquito menos, 13 años, y quisiera empezar el compartir de esta experiencia contándoles algo que es muy significativo para mí, y es que yo me enamoré del teatro en la Universidad Pedagógica, en el Grupo de Teatro Torreón, supongo que todavía existe, todavía está, bueno. Cuando yo entré como primí para la universidad, pues con las ganas de participar en todas las actividades de bienestar, me inscribí desde primer semestre al Grupo de Teatro de la Pedagógica, en esa época todavía no existía la licenciatura en Artes Escénicas, pero se venía hablando y se venía cocinando sobre ese ejercicio pedagógico y esa herramienta pedagógica que eran las Artes Escénicas, específicamente el teatro, para nosotros como docentes. Cuando yo entro a mi primer semestre de Educación Especial y de manera paralela al Grupo de Teatro, me encuentro con Miguel Alfonso Peña, que tengo entendido que hoy es decano de la Facultad de Artes Escénicas, quien desde ese ejercicio pedagógico que iniciamos a hacer, se creó y se desarrolló la licenciatura hoy en día de Artes Escénicas, la primera invitación que nos hizo a nosotros, los estudiantes de docencia de diferentes áreas, porque tenía compañeros de Biología, Física, Lenguas, Educación Física, nos hizo la invitación a ver ese espacio como un complemento a la formación que nosotros estábamos realizando en cada una de nuestras áreas como docentes, para utilizar el cuerpo como una herramienta pedagógica y tener un valor adicional, un extra en nuestro proceso formativo y una herramienta muy particular como era el teatro. Y debo decir que para mí fue una gran, gran experiencia porque después ese recorrido que hice paralelo como estudiante de la licenciatura de Educación Especial más mi participación en el grupo de teatro, me permitió formar un discurso paralelo al que venía formando en la educación especial y adicionalmente una vez cuando me quise graduar o cuando me gradué del programa de la licenciatura, mi proyecto de grado en ese momento fue en teatro y discapacidad cognitiva. No recuerdo muy bien como era el nombre del proyecto, les comentaba hace un mes que fue bastante difícil en ese momento poner el tema en discusión, no había una persona en ese momento en la licenciatura que me lo pudiera orientar, sin embargo pues se hicieron todas las medidas, no vayan a buscar la tesis o el proyecto, fue un ejercicio de ese momento, pero creo que para mí fue muy impactante y muy importante saber que han pasado muchos años y que en la licenciatura ya haya una línea dedicada a las artes y en un pensar en el cuerpo, en la música, en lo plástico, me parece que es una ganancia muy importante porque mi experiencia desde el momento que me gradué fue ir a tocar puertas vendiendo el proyecto de teatro y discapacidad que hace 13 años, aunque no lo crean, sonaba un poquito raro, no le dieron como mucha importancia hasta que en un lugar, una caja de compensación compensar en su programa enlaces, me abrieron las puertas y una persona, siento yo un poco futurista, me dijo listo, no tengo ni idea de qué me está hablando, pero hágale y venda su proyecto. Básicamente lo que voy a hacer hoy es compartir esa experiencia de esos 13 años que he venido trabajando como educadora especial, pero de manera paralela liderando proyectos de formación artística con personas con discapacidad cognitiva, básicamente es mi experiencia tanto niños como jóvenes en el área de la expresión corporal y el teatro. Básicamente lo que vamos a hacer, les contaría que cinco años después de haberme graduada yo seguía en el Teatro Torreón pegada todavía hasta que me dijeron ya por favor egrese de la universidad salga y empecé a buscar como otros caminos que son los que hoy en día les voy a compartir. Aparte de licenciatura en educación especial, estás tú de educación física, bueno, súper chévere. Y hay dos elementos que yo les quiero presentar hoy que son la expresión corporal y el teatro, dos elementos diferentes pero que se complementan y que nos vayamos como con esa palabra del cuerpo como una herramienta pedagógica porque en nuestra formación como docentes y terapeutas, nuestro cuerpo es una herramienta muy importante en la interacción con los otros. Entonces vamos a ir reflexionando a través de esos aspectos. Quisiera preguntarles para ustedes qué es la expresión corporal, si yo les digo vamos a hablar de expresión corporal, ¿en qué piensan? En la expresión del cuerpo, muy bien. En comunicar y expresar con el cuerpo. Lenguajes de expresión, las manifestaciones a través del cuerpo. ¿Cómo nos comportamos con el cuerpo? Eso es muy, muy importante. Hay una definición como muy general o un concepto más general que hace referencia al hecho de que todo ser humano de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta a través del cuerpo. Como nos dice aquí Alejandra, es ese famoso lenguaje corporal, como sabemos nosotros, más del 70% de lo que comunicamos, lo comunicamos es a través del cuerpo. Es muy importante este concepto porque hay estudios y personas especialistas, por ejemplo en el área de psicología, que analizan la manera como te comunicas a través de tu cuerpo. Uno sabe que es mentira o que es verdad, sabe cuando hay contradicción entre el texto y el cuerpo, porque de una u otra forma es nuestro cuerpo el que está comunicando la mayor cantidad de información. Digamos que este es el concepto que encontramos de expresión corporal o de lenguaje corporal en una generalidad. Pero el concepto de expresión corporal nació básicamente en Argentina o la primera persona en hablar de ello fue Patricia Stokoe, que fue una bailarina argentina que empezó a desarrollar este concepto hacia los 60, 70, más direccionado como una disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa, estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son como los instrumentos básicos de esa expresión, que es un poquito lo que están diciendo ustedes acá. A través de la expresión corporal buscamos la manifestación de emociones, de sentimientos, la comunicación de ideas, la expresión de diferentes posturas que nuestro propio cuerpo que incluye la voz y el gesto lo están manifestando. Obviamente si ustedes van a encontrar o buscar definiciones mucho más específicas del concepto de expresión corporal, van a encontrar que desde educación física hay una definición, desde el teatro se encuentra otra definición, desde la danza encontramos otra definición, pero digamos que todas confluyen en el cuerpo, en la expresión del cuerpo. Es importante tener en cuenta que la expresión corporal, o por lo menos en mi experiencia, aborda diferentes temáticas. La primera es el reconocimiento de mi propio cuerpo, es decir, cómo yo identifico cómo es mi cuerpo, cómo se mueve, qué habilidades, qué destrezas tiene, cómo se transforma, cómo cambia de acuerdo al espacio, cómo busca diferentes posibilidades corporales. Esto lo trabajamos en la expresión corporal. Adicionalmente también trabajamos el reconocimiento del cuerpo del otro, identificamos que hay otro cuerpo, que hay un ser que se mueve, que se parece a mí, qué es diferente a mí, que se relaciona con el espacio de una manera diferente a la que yo me relaciono, o tal vez de qué manera estos dos cuerpos entran a conjugarse, unirse, a fundirse. Y por último, identificamos el reconocimiento del espacio, es decir, el cuerpo está en un lugar, ¿cierto? Mi cuerpo pertenece a un lugar y su postura es diferente de acuerdo al espacio en el cual yo me estoy moviendo o desenvolviendo. Y si ponemos todos estos tres elementos en juegos, mi propio cuerpo que se relaciona con el cuerpo del otro, que seguramente es diferente, y que adicionalmente estos dos cuerpos, o esta cantidad de cuerpos, se mueven en un espacio que tiene unas características diferentes o complejas, vamos a encontrar el enriquecimiento de toda esta teoría de la expresión corporal, o de toda esta disciplina llamada la expresión corporal. Para enriquecer este lenguaje, se utilizan metodologías para el desarrollo de las habilidades proprioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios de la investigación y composición coreográfica, es decir, esto tiene un objetivo y un sentido. Para nosotros, nuestras primeras experiencias corporales aparecen en la primera infancia a través del juego y a través del juego corporal, por eso es tan importante para los niños de tres a seis años, esa primera exploración que hacen del espacio, que hacen de su propio cuerpo, que hacen del cuerpo del otro y que todo esto lo ponen en conjunto. El desarrollo de la expresión corporal es un área muy importante en los jardines de primera infancia. Vemos que una actividad de expresión corporal la podemos desarrollar desde el área de la educación física, la podemos desarrollar desde el área de la expresión corporal, de la educación ya sea especial o educación regular, pero de una u otra forma, desde los seis, desde los tres añitos estamos empezando a cultivar en el niño o el mismo niño está haciendo esa exploración de su propio cuerpo inicialmente, luego de esa relación que tiene con el cuerpo del otro. Como nosotros sabemos, esas primeras experiencias corporales de los niños en los jardines son bien difíciles, los chiquitos siempre llegan golpeados, machacados, arañados, empujados, porque en ese momento no hay mucho control sobre el movimiento corporal y también estamos cultivando una cantidad de habilidades sociales que le está permitiendo a los niños trabajar o reconocer al otro en su espacio, en su tiempo, en su corporalidad y adicionalmente si reunimos todos estos aspectos vamos a ver que la expresión corporal es supremamente importante en el desarrollo de esta etapa. ¿Cuál sería mi invitación? Nosotros como educadores especiales o como educadores debemos tener herramientas donde el cuerpo sea importante y significativo en el proceso de aprendizaje con los niños y debemos reconocer lenguajes que podamos compartir y acercarnos a otros docentes para retroalimentar la experiencia propia o la experiencia del otro docente, es decir, nosotros en el aula trabajamos con educadores físicos, vamos a trabajar con artistas, creo que es otra ganancia que yo he visto en el transcurrir de estos 13 años de experiencia que desde hace unos años para acá los profesionales en el área del arte han empezado a tener peso en los espacios de formación de población con algún tipo de discapacidad. Antes los eventos culturales o todavía son hechos por los educadores sin mayor conocimiento de técnicas específicas desde el arte, pero creo que como educadores y desde la línea del arte debemos tener unos conceptos básicos que nos permitan acceder de manera positiva a estos espacios y que les permita a ustedes también tener herramientas para poder interactuar con un educador físico, por ejemplo decir, listo, vamos a trabajar lateralidad, vamos a trabajar equilibrio, vamos a trabajar coordinación o de qué manera nos podemos acercar a un artista, por ejemplo en este caso un teatrero y decirle, mire, tenemos que trabajar desarrollo de la imaginación, tenemos que trabajar expresión de sentimientos y afectividad, digamos que la expresión corporal antes de llegar al teatro, porque quiero un poquito, esto es como el preámbulo antes de pasar una actividad como tal de teatro, nos permite tener varias herramientas para trabajar como con otros agentes o con otros docentes que permitan hacer el trabajo mucho más integral. ¿Cuáles son las características de las actividades de expresión corporal sin hablar todavía de teatro? Porque ustedes saben que dentro de las artes escénicas, que es como la base de la expresión corporal de las artes escénicas, encontramos la danza y el teatro y alrededor o en el interior de cada una de ellas van a encontrar una cantidad de subdivisiones que digamos que en este momento no sería como la idea entrar a hablar de ellas. Pero en una actividad de expresión corporal no le prestamos tanta importancia a la técnica, entonces no vamos a exponer a los niños, en el caso de que trabajamos con niños o a los adultos, porque también desarrollamos actividades de expresión corporal, a los adultos a que obtengan una técnica propia para la puesta en escena, entonces yo no le estoy diciendo cómo debe ser la caracterización del personaje, cómo tiene que ser la proyección de la voz, cómo tiene que ser el movimiento en el espacio, la planimetría, porque eso me da la técnica y no es el objetivo de la expresión corporal. Lo que buscamos en la expresión corporal a través de sus actividades es que haya una exploración de su propio cuerpo, del cuerpo del otro y del espacio. Y voy a seguir insistiendo como en esos tres factores para que los vayamos interiorizando. ¿Qué sí tiene? Tiene una finalidad educativa, es decir, tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones escénicas, es decir, dentro de la actividad que nosotros planteamos, o las varias actividades que planteamos de expresión corporal, no va, sí tiene una finalidad educativa, donde vamos a desarrollar diferentes aspectos desde lo motor, desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo afectivo, dependiendo como nosotros lo planteamos, para un proceso formativo y educativo de nuestros alumnos a partir de su cuerpo. No, en el trabajo de expresión corporal no es tan importante el resultado final, es decir, si estamos haciendo un ejercicio de expresión corporal, a mí no me interesa que la improvisación o que la pequeña puesta en escena que hicimos del cuento salga perfecta o salga maravillosa, estamos hablando de los ejercicios de clase como tal, esa no es la finalidad, no tenemos que un resultado escénico perfecto, sino que lo que queremos es que haya una vivencia de nuestros alumnos de esta experiencia. Y por último, sí es evidente que aunque no sea el propósito central, por ejemplo, de nuestra actividad, sí va a estar enmarcado dentro del desarrollo motor de los chicos, es decir, que vamos a ver avances o por lo menos exploraciones corporales y yo diría que también cognitivas, sociales y afectivas dentro del desarrollo de la actividad. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Mucha carreta? Sí, yo he sido… Sí, digamos que yo lo primero que le… porque quise como resaltar la expresión corporal, porque es el preámbulo, sí, es el preámbulo antes de llegar a una puesta escénica. Y ya les voy a contar más adelante cómo han sido mis experiencias desde lo escénico. Sí estamos totalmente de acuerdo, no le voy a dar la importancia en este momento porque está haciendo en un aula de clase el ejercicio que estamos haciendo porque el objetivo es más desde lo expresivo, desde la vivencia del chico. Pero si yo ya estoy viendo que este ejercicio que empezó, por ejemplo, la lectura de un cuento y en mi experiencia muchas veces la lectura del cuento con población con discapacidad cognitiva no alcanza a ser lo suficientemente clara para los chicos o llamativa, yo me apoyo de la imagen. Pero como no alcanza a ser suficientemente llamativa o yo quiero interiorizar algo más, algo particular, me apoyo de la puesta en escena en el cuerpo. Y si resulta que esa puesta en escena salió muy bonita y digo, bueno, este ejercicio que empezó como un ejercicio puede avanzar hacia una puesta en escena, ahí yo ya empiezo a pensar en esos mínimos requisitos técnicos para que el niño no me vaya a hacer de árbol, para que haya una mínima puesta en escena limpia, que ya les voy a explicar cómo es el concepto de limpieza, para que la familia disfrute de un espectáculo digno, porque yo creo que eso es algo que todavía debemos trabajar. Y es que todo lo que hace discapacidad se valora por el simple hecho de que lo hizo una población en una condición particular y eso no puede ser así, o por lo menos es mi puesta personal y es mi responsabilidad más como docente. Yo no voy a parar a un chico a ser de árbol, yo no voy a parar a un chico con un vestuario feo, yo no voy a parar a un chico con un texto mal preparado, al igual como no los voy a parar en una muestra musical a golpear a la loca, porque no es una experiencia de músico-terapeuta donde puedes golpear a la loca, sino que ya estamos haciendo una experiencia diferente. Al igual como un proyecto, una escultura, un arte, le voy a dar una instalación adecuada, que eso ya depende de la persona que está al frente de los procesos formativos y es aquella persona que tiene que tomar distancia y mirar. Entonces digamos que en esta parte de expresión corporal yo lo estoy viendo como un ejercicio escénico y una vivencia donde todo es permitido. Obviamente si yo quiero avanzar sobre ese proceso y llevarlo a un segundo lugar que es una puesta en escena, ya tendría que mirar como otros procesos técnicos. Evidentemente ya dentro de la expresión corporal y la cantidad de ejercicios artísticos que empezamos a hacer, los chicos comienzan a reconocer esos mínimos técnicos que debemos, no le den la espalda al público, no hagan chicharrón, no se amontonen, espera, di el texto más despacio. Digamos que ahí ya empezamos a través de la excusa o el pretexto de la vivencia que tienen, limpiando, organizando como esos factores. Pero inicialmente les estaría hablando como de esa experiencia corporal. Los objetivos de la expresión corporal, ya lo hemos desarrollado un poquito, el desarrollo personal, la busca del bienestar psicocorporal con uno mismo, con los otros, aprendizajes de códigos y significados corporales, que deben tener los ejercicios que pretendemos realizar. Primero que manifiesten y exterioricen los sentimientos y las sensaciones, las ideas y los conceptos de los chicos. Digamos que es una oportunidad importante, es decir que nosotros tenemos que ser muy receptivos para saber qué ideas, qué mensajes, qué sentimientos se están sacando de esos ejercicios. Volvemos a la comunicación de sentimientos y el desarrollo del sentido de intención estética del movimiento. Aunque no va a ser una apuesta, yo no quiero que muevas tu cuerpo a la loca, yo quiero que empieces a tener un sentido estético de lo que está pasando. Es decir, una mejor capacidad de escucha y un mejor control y manejo corporal, que finalmente eso es lo que busca la expresión corporal. A veces yo hago el ejercicio y veo, hay gente en Transmilenio que es muy torpe en su movimiento, que no logra moverse, que lleva la maneta que se incha. Uno dice, esta persona no tiene manejo ni de eso, es de espacio corporal ni del otro, no sabe adaptarse al espacio. De una u otra manera, la expresión corporal nos va a llevar a un ejercicio cotidiano de cómo saber manejar mi cuerpo, mi espacio con relación al propio y al del otro. Como educadores podemos encontrar muchísimo material frente a expresión corporal. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y no sé si todavía era este libro, había una colección de libros que hacía mil ejercicios de expresión corporal, donde tú vas a encontrar miles de actividades de expresión corporal. Yo traje una colección de juegos que se llaman Juegos en Movimiento, que es una colección de cuatro tomos donde hay juegos de expresión corporal, juegos espaciales, juegos rítmicos y juegos de posturas corporales. Digamos que no es que sea una Biblia, pero sí me ha desparado varias veces porque tiene muchas ideas, tiene muchas posibilidades de ejecución y si tú eres pilo, pues planeas una actividad de espacio, unas actividades de ritmo, una actividad escenográfica, bueno, hacen como diferentes posibilidades. Sí tenemos que detenernos en este punto y es que nosotros vamos a manejar una población muy particular. Población que tiene a nivel corporal dificultades en el desplazamiento, dificultades en los movimientos, algunos no se desplazan de manera independiente, otros son muy torpes en el manejo del espacio, en la relación con el otro, equilibrio se ve afectado, o sea, estoy hablando, por ejemplo, de mi experiencia con población adulta. Entonces, de una u otra forma, tenemos que modificar, cambiar o articular el desarrollo de los ejercicios. Ejercicios que se trabajan en expresión corporal, se trabaja mucho el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, el juego simbólico, el juego con objetos imaginarios, la transformación de objetos, que muchas veces acceder a ese tipo de, o llevar este tipo de información a esta población se nos complica un poquito. Por eso el contar con tanto material que yo pueda modificar, cambiar, reelaborar y ponerlo en disposición de nuestros participantes, ha sido una buena estrategia en mi experiencia personal. Estamos hablando de actividades lúdicas y de actividades de movimiento, que siempre sacan como ese niño interno que tú tienes y que siempre quieres exponer. Sin embargo, es muy importante en el desarrollo y planteamiento de las actividades programarlas de acuerdo al estatus de edad de nuestra población. Entonces, no es lo mismo la actividad de expresión corporal que yo puedo realizar cuando un niño de tres o cuatro años así tenga discapacidad cognitiva a la actividad que yo voy a programar con el adulto o con el joven que también tiene discapacidad cognitiva pero que estamos hablando de un estatus de edad diferente. Digamos, es un poquito lo vamos a aterrizar en unos ejercicios que al final de la parte teórica vamos a hacer. Pero como les decía, la expresión corporal va a ser la antesala allá nuestro trabajo escénico. Y ahí sí puntualmente voy a hablar del teatro. Es decir, de esa inquietud, de esa motivación que me ha llevado a mí a trabajar básicamente en diferentes proyectos con teatro formal. Aclaro la propuesta, por ejemplo, que yo tengo del grupo de teatro que tenemos en la caja de compensación Compensar. El objetivo del grupo no es formar actores y actrices. Nuestra propuesta es el fortalecimiento de las habilidades sociales a partir de un pretexto que es el teatro. ¿Por qué la habilidad social? Porque en el teatro tú tienes que hacer trabajo en equipo, asumir toma de decisiones, asumir responsabilidades, flexibilizarse frente a las necesidades del otro, perder el protagónico y cederlo o en algún momento tomar el protagónico. Entonces, nuestro grupo de teatro que más o menos lleva seis años trabajando conmigo, aunque sí trabajamos la parte técnica, aunque sí en el desarrollo de las actividades los chicos van ganando esa formación en este punto, yo me atrevería a decir actoral y tener claras ciertas técnicas que tenemos que tener en la puesta en escena. Nuestro objetivo final es el fortalecimiento de sus habilidades sociales y algo para mí que he identificado muy importante es que les da un sentido de pertenencia a lo que están haciendo. Nuestra experiencia con los adultos es que muchas veces ya han terminado sus procesos, se está hablando de adultos con discapacidad cognitiva, han terminado sus procesos escolares, han terminado sus procesos terapéuticos, llegan hacia los 18 años terminando estos procesos, dice uno, muy jóvenes y no saben los papás ni los chicos qué ponerlos a hacer, terminan el curso de música, terminan el curso de manualidades, de artes, en cualquier cosa, pero no hay un lugar al cual pertenezca y yo siento que el ejercicio que yo he tenido con estos adultos es que ellos si ven un proyecto de vida en su grupo de teatro si le ven un sentido de pertenencia, entonces yo no tengo que luchar tanto como con la responsabilidad como la toma de conciencia porque de una u otra forma los chicos lo van interiorizando como en un lugar donde encuentran sentido y donde encuentran su lugar, por decirlo de alguna manera, entonces esa ha sido como la apuesta que nosotros o que yo le he hecho al grupo de teatro en el programa pues en LAS. obviamente no solamente el cuerpo sino la gestualidad el discurso la música la escenografía la estructura la puesta en escena son una cantidad de factores que tenemos que empezar a trabajar con los chicos el punto de inicio son los ejercicios de expresión corporal que yo les mostré donde tomamos conciencia de nuestro cuerpo nuestro propio cuerpo ese cuerpo en relación del otro y ese cuerpo en relación con el espacio y una vez se van ahí sí puedo decirlo entrenando porque uno se entrena físicamente uno se entrena cognitivamente uno se va preparando ya viene después la puesta en escena que tiene como otros requerimientos adicionales pero este proceso de entrenamiento y preparación de los chicos lleva varios varios meses por no decir años les voy a contar más o menos cómo es una estructura en la formación actoral de nuestros chicos teniendo en cuenta que es una actividad que dura que tiene una intensidad de una vez a la semana con una duración de seis horas aproximadamente en la semana es decir si ustedes ven tampoco es una intensidad muy alta pero la del día en ese único día que van sí tiene gran intensidad empezamos con un calentamiento corporal ahorita les voy a dar varios ejemplos de calentamiento corporal no es lo mismo hacer un calentamiento con un niño donde tú puedes realizar canción jugar con canciones o imitación de diferentes posturas a las que nos invitan las canciones ya en el caso de los adultos hacemos un calentamiento más de rotación articular es importante para mí la segmentación corporal que en el caso de nuestros chicos también se ve muy comprometido entonces empezar un buen calentamiento haciendo segmentación corporal bailando para mí es importante la música en el desarrollo de las actividades de expresión corporal o de teatro porque motivan a la gente a participar de pronto el que es muy tronquito el que no le gusta tanto bailar o exponerse a través de la música se genera un ambiente un poquito más motivador luego pasamos a hacer diferentes actividades de juegos de expresión corporal pues yo aquí los enumere podemos hacer juegos de espacio juegos de exploración rítmica juegos de movimiento pero obviamente no es necesario que yo haga los tres en la misma actividad los vamos variando de acuerdo a la necesidad luego hacemos actividades preteatrales o teatrales que ya estarían muchísimo más dirigidos al montaje que yo voy a hacer y los ejercicios ya en ese momento están dirigidos específicamente a la puesta en escena del montaje que se yo que si vamos a hacer de viejitos pues hacemos si hay un viejito una princesa un sapo en el cuento bueno estoy inventando cosas esos juegos preteatrales van a estar dirigidos a hacer la caracterización de esos personajes a trabajar el espacio o el lugar donde se desarrollan esos personajes a trabajar la parte emocional de los personajes si ya estamos en el montaje escénico se van estructurando y realizando las escenas particulares de la obra si ya se ha escogido el texto y al final hacemos un cierre o una retroalimentación pero vamos a hablar puntualmente de cómo son las actividades propias de un montaje teatral pues como ya les decía el calentamiento si es una actividad súper importante donde vamos a trabajar digamos que los calentamientos también son muy lúdicos y son de juego y en el juego es donde encuentran los mejores ejercicios de improvisación especialmente en esta población que cuando les pido que improvisen a veces es muy difícil porque requiere de una agilidad mental y una respuesta y una resolución inmediata es tan difícil muchas veces lo que hacemos es jugar y a partir de lo que me proponen los chicos de manera espontánea en el juego yo tomo esos elementos para después resaltárselos y hacer caer en cuenta durante el desarrollo ya del montaje como tal por supuesto necesitamos ampliar la resistencia física la respuesta la atención estar alerta es muy importante los procesos de concentración y trabajar mucho lo que es trabajo en equipo yo a ellos les repito mucho no es una persona la que se va a subir al escenario somos varios y si vamos articulados si alguno falla pues los otros deben estar ahí para respaldarlo para acompañarlo o para resolver la situación que se debía resolver después del calentamiento viene una fase como de toda la parte de expresión corporal que ya la hablamos pero específicamente en el desarrollo lo pre-teatral venimos con juegos de improvisación otra de las dificultades que yo he encontrado con la población es que tenemos muchas dificultades en la parte del lenguaje no solamente en la parte de pronunciación de proyección sino lo que les venía diciendo antes de respuesta de atención de resolución que es lo que nos demandan los juegos de improvisación muchísimas veces es muy complicado o sentarlos a que armen historias desde lo verbal se limita muchísimo la actividad por eso prefiero el desarrollo más desde lo corporal digamos que mis puestas en escenas las mías en lo personal tienen un peso más desde lo corporal que desde lo gestual se acercan más a una propuesta clown sin ser tan clown pero sí más peso desde lo gestual y lo corporal que desde lo mismo no verbal porque la memorización de un texto muchas veces es complejo pero digamos que lo tenemos que compensar a través del cuerpo y por supuesto todos los juegos de improvisación corporal nos van a llevar al desarrollo de la imaginación y de la creatividad ¿mucha carreta? voy a ir rápido para que entramos a la parte más ejecutiva también hay que hacer un acercamiento al texto dramático y eso para mí ha sido un gran reto por lo que les decía un poquito el escoger textos que se deban contar desde lo corporal no sé si soy clara ¿qué tipo de propuestas he hecho yo? unas las he creado yo es decir el texto lo he puesto yo pensando en imágenes es decir yo no pienso en el texto en la situación sino yo pongo a mis chicos en imágenes hagan de cuenta cine mudo ¿han visto cine mudo? Charles Chaplin Buster Keaton digamos eso es un ejercicio muy importante para mí ponerles a los chicos películas cine mudo me gusta mucho Buster Keaton porque me parece que tiene logra recrear con el cuerpo situaciones muy importantes entonces yo hago mi puesta en escena a través de imágenes y los conflictos porque ustedes saben que el teatro es la solución de conflictos o la puesta de un conflicto entonces yo pienso es en imágenes yo me imagino un lugar donde está cayendo lluvia y hay una sombrilla yo me imagino un lugar donde hay una puerta abierta o hay una silla en un parque y me pregunto qué va a pasar en ese parque desde lo corporal es decir no lo pienso desde el texto y cuando yo llevo la idea a los chicos lo llevo desde lo corporal ese primer momento de contarle la historia a los chicos debe ser muy importante porque me he dado cuenta con ellos que muchas veces yo hago puestas en escenas lo marco físicamente es decir vas a entrar caminas te sientas abres una revista y llega un amigo contigo y lo hago yo lo repito varias veces y después yo veo que los chicos lo imitan exactamente igual como yo lo hice cuando yo entro a preguntarles qué pasa en el lugar en la situación muchos no me saben responder y era un error que yo estaba cometiendo porque me estaba dando cuenta que no estaba siendo clara la situación o la historia para el chico y eso me llevaba a tener que aceptarlo nuevamente y que ellos analizaran y me contaran qué era lo que estaba pasando porque para muchos de ellos la caracterización del personaje no solamente desde lo físico sino desde lo emocional es mucho más importante le da mayor sentido entonces qué está pasando ahí qué está sintiendo tú estás sintiendo miedo estás sintiendo ah entonces cómo es la cara de miedo cómo tiene que ser tu cuerpo cómo se transforma entonces era muy difícil como la vinculación del texto de la historia a lo que estaba pasando otra manera como he recreado el texto es sí cogiendo historias normales llevándolas a la puesta escénica desde lo físico es decir lo cuentas desde lo físico pero habían pedazos del texto que requerían una explicación tenía chicos o tengo chicos que sí pueden mantenerte o sostenerte un texto pero la mayoría no lo hacen entonces qué hago introduzco una voz en off la voz del narrador que entra a compensar esos espacios donde no tengo cómo explicarle al público qué es lo que está pasando y por último y esta es una apuesta que debo confesar que hasta este año lo he empezado a hacer es sí empezar a retar más a los chicos en los procesos de memorización de los textos entonces hay chicos por ejemplo en este momento tengo el caso de un autista muy funcional que logra memorizarme al pie de la letra todo el paquete que yo le entrego pero no logra resolverme durante el desarrollo de la acción entonces si alguna de las palabras que él se aprendió de memoria le falla no tiene todavía la capacidad de improvisar yo le digo no te pegues al texto que tú sabes qué es lo que está pasando ahí y he empezado a hacer el ejercicio de entregarle a los chicos pequeños textos donde les pido que no es necesario que me lo digan de manera textual sino que saben qué situación está pasando que lances la primera palabra que se te viene o el argumento que se te viene es un ejercicio que yo me había negado un poco a hacer porque mis experiencias anteriores no me habían dado buenos resultados pero que hoy en día me estoy dando cuenta que hay chicos a los cuales yo sí les puedo delegar esa responsabilidad de decir pequeños textos y que al igual como la partitura física se la aprenden repitiendo 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 el texto también se lo van aprendiendo a través de la repetición el trabajo de la voz es muy complicado porque una cosa es aprenderse el texto pero otra cosa es decirlo con proyección decirlo de manera clara y decirlo con intención el preámbulo el preámbulo que yo hago para trabajar voz con los chicos es cantar y cantar yo me inclino un poquito como por los pregones por frases repetitivas que tienen que repetir una y otra vez y me parece que es un buen ejercicio como para entrar en el proceso de voz y por último viene el montaje final que como lo hablábamos desde el comienzo una cosa es la puesta en escena con los muchachos y otra muy diferente es ya llevarlo a un montaje final que tiene grandes retos los educadores siempre pensamos primero en el vestuario en el maquillaje y en la escenografía y no empezamos por donde deberíamos empezar que es la puesta en escena corporal de los chicos la partitura física los textos luego vamos incluyendo o haciendo la introducción de los elementos que sean estrictamente necesarios y ahí sí quiero decir que esta es una postura muy personal hay montajes donde ustedes van a ver donde hay mil objetos mil escenografías mil cosas hermosísimas puestas en escena pero en mi caso he preferido ser un poco más minimalista que los objetos que entren a la escena tengan un sentido y que se le dé una utilización es decir que si yo entro a este libro a escena es porque algo va a pasar con el libro o va a tener una presentación una repercusión importante dentro del desarrollo de la historia en el caso de nuestros chicos introducir los elementos desde mucho antes porque se embolatan un poquito entre la partitura física el texto el montaje lo que tengo que hacer y encima de todo el objeto que me estás metiendo y lo último que generalmente está llegando es el vestuario que también es muy importante que se lo midan porque no es lo mismo caminar con estos zapatos otros zapatos resulta que me hago y tenía un faldón resulta que el sombrero se cayó entonces eso es muy importante y lo introducir y si lo puedes ensayar desde antes y por último el vestuario en la parte del montaje final un poquito respondiendo a la pregunta de la profe yo sí trato de llevarlo al mayor punto es decir hacerlo con la mejor calidad entonces para el vestuario tengo la persona especializada que viene trabajando hace seis años conmigo que va y me toma las medidas hablamos de la obra alcanza a ver el ensayo de ese día se lleva una imagen le llevo imágenes de fotografías o le hago dibujos donde ella me va a diseñar el vestuario de acuerdo a la necesidad de la obra y no se escatiman ahí recursos en que el vestuario quede muy bonito de acuerdo a la necesidad que tenemos en cuanto a la utilización de los objetos prefiero hacer la introducción de objetos grandes llamativos y significativos y no llenarse de tanta cosita pequeña por más que no lo quieras siempre terminas con mil cosas en la puesta en escena el maquillaje también se hace pruebas de maquillaje con anterioridad maquillaje llamativo bonito de buena calidad y por último y que ha sido una lucha que no he logrado todavía ganar es lograr llevarlos a un escenario adecuado la gente cree que puedes hacer el montaje en un salón en una plazoleta en un coliseo y me he encontrado con la sorpresa que cuando trato de explicar no, yo necesito un espacio más cerradito yo necesito un espacio con luces yo necesito un espacio con buen sonido necesito dos personas apoyándome en el sonido y en el vestuario pareciera que fueran demasiadas las exigencias para el tipo de trabajo que estoy haciendo que creo yo que ese es el sentido que si vas a preparar porque les estoy hablando de un montaje que preparamos un año o un poquito más en el momento de ponerlo en escena yo quisiera que tuviera ese lugar representativo y significativo y ha sido un poquito complicado pero seguiremos como en la lucha de esto la música para mí es muy importante en el desarrollo de los montajes precisamente porque a través de la música yo cubro la falencia de lo verbal entonces la elección de la música es muy particular es muy cuidadosa yo pruebo la música en la escena con los chicos porque me he encontrado que dependiendo la música que ellos escuchen su actitud su disposición corporal es diferente entonces paralelamente al montaje yo prácticamente en cada escena estoy buscando la música y ellos me escuchan poniendo cambiando llevando quitando poniendo diferentes tipos de música que recreen un poquito como la escena que la ayuden a levantar y a nivel auditivo la música ellos también les permite reconocer el cambio de escena a las entradas o las salidas ¿alguna pregunta hasta el momento? no, se estoy durmiendo señora no, es que quería saber todo este montaje bueno, te cuento también para la gente que hace años en la escuela que está trabajando ellos también nos hemos estado ya nos ha hablado sobre la formación escénica en la formación como el sol y si nos hemos encontrado con que se sienta con estas miradas muy estructuradas organizadas central pero entonces encontramos orientaciones como si ¿es que se sienta con la persona con una condición relacionada con la discapacidad para mostrar a la persona con discapacidad para vivir o para sensibilizar al público o para participar en los vídeos ¿con qué miradas por ejemplo se sienta en la fuente? no yo la mirada con lo que siempre lo he pensado es voy a llevar un trabajo en escena bien hecho de calidad y limpio con gente podríamos llamarlo casi profesional nunca evidentemente he participado digamos que lamentablemente yo no tengo al estar en una institución no tengo que el aval de coger a mis chicos y les pongo el teatro y les pongo las luces y les pongo la valentería que pienso yo que debería ser sino que de una u otra forma si voy en representación de la empresa de una cantidad de cosas con mis chicos y si me he encontrado mucho en eventos de discapacidad de instituciones de discapacidad de instituciones exclusivas donde la mirada es esa todos son premiados todos lo hicieron bien todos lo hicieron bonito y bueno quiero es mi posición yo ni quiero ser respetuosa pero el nivel de calidad es muy pobre casi de vergüenza donde ponen de verdad el árbol y la piedra y el oso el oso y yo si me niego a eso un poquito cuando iniciamos los grupos artísticos que realmente el que empezó fue el teatro lo primero que yo dije fue hay que hacer un casting ¿cómo así que hay que hacer un casting? sí porque yo no pienso que todos los chicos yo los pueda exponer a una puesta en escena que mis puestas en escena la más larga ha sido entre 20 a 25 minutos que si ustedes se dan cuenta es un tiempo corto y que es muy y que llevo un año preparándolo entonces yo empecé de una u otra forma a hacer como unos acercamientos a ciertos chicos que querían primero tenía en habilidades sociales ver chicos que tuvieran tolerancia a los tiempos de trabajo a la exigencia al trabajo en grupo resistencia física porque aunque ustedes no lo crean un chico en el calentamiento ya no quiere continuar tolerancia a la repetición que yo no tengo otros secretos repita 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 tolerancia al contacto físico con otros tolerancia a a desacomodarse físicamente de lo que está acostumbrado y ahí arrancamos el primer grupo obviamente hay chicos super hábiles corporalmente gestualmente por ejemplo los chicos síndrome de Down no sé si es un mito pero en mi experiencia sí son chicos muy expresivos pero es muy diferente cuando lo pones a bailar o cuando lo pones a expresar de manera libre a cuando lo traigo a una estructura le digo aquí tiene que hacer tal cosa eso es muy complicado para ciertos participantes entonces inicialmente lo primero que yo hice es tengo que hacerme responsable de que el proceso por el cual van a pasar estos chicos es muy exigente y deben tener ciertas características para llegar a este nivel de exigencia luego me empecé a dar cuenta que llegaban chicos solicitándome el ingreso al grupo que cuando yo les hacía esa primera observación sobre todo desde lo físico yo decía no Dios mío es muy difícil pero era tanta las ganas del chico por estar en el grupo que se ganaba su puesto es decir listo puedes ingresar pero porque te veo que te estás desforzando porque le vas a meter las ganas y empiezo yo ahí si es mi responsabilidad resolver su condición física es decir yo a veces les digo se paran ahí parecen dos bojotes no se mueven son muy grandes son muy pesadas yo al poner al chico y al darle el ingreso al grupo tengo que mirar de qué manera puedo transformar ese cuerpo o ese cuerpo en esa condición puede servir para el propósito del montaje si eres grande pesado fuerte pues no te voy a poner de niño ese no va a ser hubo casos donde a un chico hasta los senten silla de ruedas y lo hice de viejito porque ya no sabía cómo más trabajar su cuerpo porque era mi responsabilidad vuelvo y lo repito si yo tengo 12 chicos a los 12 los pongo en el escenario los 12 tienen importancia o sea siempre va a haber alguien que seguramente tenga el protagónico pero ninguno va a ser de árbol o sea todos van a tener cierta participación dentro del proceso y la mirada lastimera no la quiero no la quiero tener obviamente siempre está el comentario no puede ser chicos con incapacidad cognitiva pero lo más bonito es que ven un trabajo limpio ven un trabajo decente ven un los ven a ellos solo ellos en escena pues sí obviamente yo otras bambalinas jalándome los perros dando las últimas indicaciones pero es un trabajo independiente de ellos y yo sí pienso que en eso como educadores y sobre todo si queremos impactar socialmente tenemos que reumper esos mitos de que tan bonito que tan mediocre el trabajo y yo sí creería que hay una gran habilidad que tengo es que conozco los dos lenguajes soy educadora especial conozco discapacidad pero también como les contaba desde el inicio de mi carrera me empecé a formar en artes escénicas sin decir que soy teatrera porque lamentablemente no lo soy pero digamos que llevé mucho tiempo en el trabajo de grupos artísticos en el grupo de la edad pedagógica entonces puedo articular los dos lenguajes entonces la invitación un poco ahí es que si usted el día de mañana se va a poner en un reto de estos con la población que lo sea prepárese y eso era un poquito la invitación que yo les quería hacer al principio sé que ustedes están en tercer semestre cuarto semestre quinto semestre no sé en qué semestre están en la universidad pero aprovechen esos espacios culturales que ofrece la universidad deportivos que ofrece la universidad yo sé que bueno en mi época había danzas música baile taller de escrituras taller de narración oral en deportes teníamos patinaje piscina bueno una cantidad de cosas que si yo como educar especial tengo otra herramienta con la cual puedo trabajar va a ser un trabajo muchísimo más enriquecedor yo quería hacer un comentario yo soy un colega y compañera de estudiar en la misma institución y hoy día desde una perspectiva desde una perspectiva ajena a la institución creo que me puede ser más fácil hacerles este comentario y lo digo pues también con todo el respeto y el amor que le tengo a esa entidad en la construcción que tuve como profesional y es que cuando la profe Ilva les hace la pregunta alrededor de cuál es la apuesta de ese sujeto cuando lo ponemos en escena pienso que también no está lejano de una realidad que ustedes conocen y de unas tensiones que tiene nuestra licenciatura alrededor de los imaginarios sociales y sobre este particular quiero citar un ejemplo que nos ocurre o que ocurría en esta institución en particular y es que hay alianzas estratégicas entonces una caja de compensación como Compensar tiene una alianza estratégica con una organización como Fides y más allá de las apuestas que como profesionales en un lugar que es mi lugar que es mi aula y que es mi espacio de mis cuatro paredes con mis estudiantes con mis chicos con mis participantes como lo queramos llamar hay unas tensiones pero que esas tensiones se vuelven hacia afuera alrededor de los imaginarios sociales de los que estamos y sé que ustedes han sido también muy críticos como estudiantes pues igual están ahí es nuestra realidad también y es nuestra realidad digámoslo desde mi punto de vista también social de cómo se está posicionando eso entonces en esa alianza estratégica yo qué puedo hacer ¿sí? puedo hacer algunas apuestas y puedo hacer algunas apuestas como lo dice Juliana por la calidad y por hacer un trabajo limpio y por hacer un trabajo respetuoso y por hacer un trabajo continuo y constante pero igual me van a invitar a unas Olimpiadas Fides igual me van a invitar en esas Olimpiadas Fides a presentar una obra antes o después del colegio cualquier colegio que pone al chico con el árbol ¿sí? entonces fíjense que la apuesta es de alguna manera seguir haciendo un impacto fuerte y desde mi perspectiva creo que también la invitación a que escuchen este tipo de ideas es que uno hace un impacto fuerte también desde allí ¿sí? que no sea tan visible y que siga siendo una resistencia de pronto sutil o de pronto sí más intensiva sobre esas otras miradas y sobre cómo estamos rompiendo con esos imaginarios a partir de una apuesta como lo dice Juliana impecable limpia profesional pues de todas formas está esa realidad afuera ¿sí? de todas formas ocurre de todas formas nos invitan con un sin número de instituciones y es una o dos las que tienen estas otras apuestas entonces quería dejarles esa reflexión porque me parece que también hay que hablarlo de cómo es y de cómo ocurre también desde una perspectiva institucional yo solo cierro lo que dice Paola si es cierto lo que dice Paola uno impacta es con el ejemplo uno impacta con la apuesta en escena o sea yo no tengo que dar discurso si lo que están viendo las otras personas es supremamente llamativo y bonito y bien hecho precisamente en esa línea Juliana de lo que nos estás contando y con lo que nos decías ahorita de la selección cierto de hacer el casting qué pasa con los otros chicos que no participan del grupo que está trabajando contigo en algún momento por ejemplo en la necesidad de desarrollar ciertas posibilidades para estar con el grupo para estar ahí o cómo manejas la situación sí digamos que un poquito la diapositiva que viene tiene que ver más con el proceso yo sé que hay un producto y es importante ese producto o sea ya después cuando hemos hecho la promesa de venta de que vamos a hacer un montaje ustedes no se imaginan lo que para los chicos es de impactante o sea el poderse presentar frente a otros es totalmente emotivo importante bueno espectacular y yo sí siento que sí se pueden desarrollar procesos que y yo lo veo en mis chicos hay chicos que llevan conmigo cinco años me entienden ya son súper limpios en escena técnicamente saben lo que tienen que hacer y yo lo comparo mucho cuando hay chicos que acaban de iniciar el proceso entonces obviamente el nivel de responsabilidad que tienen durante el montaje los unos y los otros es muy diferente y ahí tú también te lo tienes que cranear bueno quién es el que me va a liderar este grupito siempre hay alguien que el público no se da cuenta pero que tú sabes que al interior de la dinámica te lo está liderando yo que creo si siento que una puesta en escena bien hechecita donde ellos de una u otra forma tengan suficiente autonomía e independencia para pararse en el escenario solos si requiere de unas características particulares y sería mentira a mí a decirle todos los chicos han podido acceder y han podido participar del espacio no por eso yo cité al principio toda la experiencia de lo corporal desde lo expresivo todo el desarrollo de actividades de expresión corporal yo sí considero que todos los chicos pueden acceder y participar en diferentes niveles en mi experiencia personal y teledivosa es mi experiencia personal ya en la puesta en escena de un montaje no todos los chicos porque que implica desarrollo de pensamiento simbólico implica resolución de problemas de manera efectiva y eficaz implica tolerancia a la exigencia al tiempo de ejecución implica coordinación y equiparación con un compañero implica repetición y memorización de partituras y estructuras físicas un gran reto que me pasa a mí es que estamos todo el año ensayando en un salón y yo les pongo las sillas y les digo aquí está el público y me siento ahí lo repasamos lo pasamos se lo saben de pe a pa traslado esa puesta en escena a un auditorio o a otro lugar quedan totalmente perdidos digo pero aparte aquí está el público es como si se les cambiara el papel que estrategia utilizo yo hacer la planimetría en el piso entonces esta línea es donde se paran porque ya se entrenan en la ocupación de ese espacio pero si los llevo a otro espacio que es más pequeño o es más grande se pierde completamente entonces yo lo que hago es poner cintas y rayas con cinta enmascarar en el piso donde yo ponga esa misma esquema en este auditorio en esta silla en esta mesa en otro lugar ellos se van a ocupar sin embargo los errores que siempre se presentan en las presentaciones son a nivel espacial entonces ¿qué trato? si el lugar me da la posibilidad de llegar una hora antes y ensayar con los chicos en el espacio hacer una pasada física rapidita para que ellos se ubiquen es mucho más importante además porque con ellos yo planeo una entrada a la derecha y una entrada a la izquierda llegamos al escenario y solamente hay entrada por la izquierda tengo con un grupo de teatro tú dices solo esta entrada lo resuelven con los chicos no se puede o sea siempre tengo que buscar como la aplicación pero de la utilización de este espacio antes pero soy sincera en mi experiencia con discapacidad cognitiva no todos los chicos han podido acceder al nivel de montaje teatral obviamente como les digo hay unas características particulares el ensayo solamente es una vez a la semana tiene una intensidad de seis horas o sea hay chicos que no me aguantan la intensidad de las seis horas entonces no sé si en otras condiciones en otro tipo de propuesta en una intensidad tal vez más corto pero más llamativa todos los chicos pudieran acceder y al principio yo no trabajaba por ejemplo con chicos autistas después ya han ingresado y la parte gestual y expresiva a veces se nos complica un poquito que digamos es una apuesta fuerte que tengo que hacer pero como cada ser humano más que el diagnóstico cada uno tiene su particularidad independientemente del diagnóstico pero por eso yo rescataba más la parte de expresión corporal que creo que ahí sí tenemos mucho que hacer y si recuerdan las chicas que vinieron hace un mes yo les contaba que también trabajó en una escuela que se llama Arsludere que trabaja con niños sin romeda donde también tenemos el espacio de expresión corporal y tenemos chicos de sedes más chiquitos de unos cinco añitos a doce años aproximadamente y las actividades de expresión corporal son un éxito un éxito total sin estar pensando en el producto digamos todavía no nos hemos lanzado a hacer grandes puestas en escena no ¿Cómo funciona el programa ya? porque tal vez no sé por ejemplo yo me los estoy pensando porque están todas las semanas contigo en un horario ¿cierto? o que vienen en determinada jornada no sé ¿no estás hablando de mi experiencia en compensar como tal con adultos o en la escuela? bueno las dos les voy a contar bueno compensar es una caja de compensación que ha destinado recursos de ley 115 a un programa que se llama enlaces parte de esos recursos no todas las canjas de compensación tienen programas con población con discapacidad compensar ha decidido que parte de esos recursos si se las quería invertir a este tipo de población tenemos población de los 6 a los 55 años con discapacidad cognitiva los tenemos organizados de acuerdo a la edad cronológica de los chicos es decir niños y jóvenes más o menos de 6 a los 18 años les ofrecemos un servicio los sabas como actividad complementaria precisamente porque lo que les decía los niños y los jóvenes todavía están en su proceso terapéutico todavía están en su proceso escolar entonces esta es una actividad que entra a complementar el desarrollo o el fortalecimiento de sus habilidades sociales a través de actividades recreativas y muchas de ellas artísticas desarrolladas desarrollados por educadores no artistas sino educadores especiales o otro tipo de educadores ellos solamente van los sábados en la jornada de la mañana a su actividad recreativa sin embargo el grueso de la población son los adultos ¿por qué? por lo que les contaba a los 18 años increíblemente encontramos chicos que ya terminaron su proceso escolar que ya terminaron sus terapias a los 12 años 15 años se están diciendo en los santos de terapia hasta aquí llegamos papás terminan sus colegios son muy poquitos los que en este momento están accediendo a procesos de inclusión laboral porque evidentemente tienen unas características muy particulares y terminan los chicos en la casa el programa enlaza el de eso la apuesta a estos jóvenes y adultos mayores de 18 a 55 años que vengan a las instalaciones del Cure Compensar a realizar actividades de tipo recreativo y formativo para el fortalecimiento de sus habilidades sociales tienen piscina deportes manualidades y otras actividades que las denominamos habilidades para la vida trabajamos la comunicación el manejo de emociones la empatía la toma de decisiones solución de problemas cotidianos bueno adicionalmente de esa propuesta que tienen todos los chicos se han establecido tres grupos artísticos cuatro grupos artísticos el de teatro el de música el de artes plásticas ¿cuál se me japonó el de teatro música, artes plásticas y danzas? entonces ¿qué hicimos? en ese grueso de población que son más o menos 300, 260 participantes dijimos vamos a mirar qué chicos tienen habilidades en cada una de estas áreas por eso los convocamos los llamamos pasan por ese famoso casting o prueba de observación que les digo y de acuerdo al interés y las capacidades de los chicos porque hay chicos que son muy hábiles en el teatro desde lo corporal pero me dicen no me interesa estar en teatro no tiene sentido que yo lo tenga pasan a participar al grupo al grupo artístico por eso yo les digo que solamente los tengo un día a la semana porque de los tres días que van al programa los otros tienen sus actividades del programa y uno solo conmigo es decir no es una escuela de formación artística que sé que hay algunas escuelas de teatro que están haciendo la apertura hace un mes les contaba que ya hay muchos lugares que hicieron la inclusión de la música hay otros lugares que han empezado escuelas de artes con inclusión de la parte artística con las danzas siempre ha sido muy motivante pero con el teatro hasta ahora se está empezando como abrir la puertica y yo también veo que en este momento hay muchas propuestas actuales desde los centros crecer desde los proyectos 40 por 40 desde las cajas de compensación desde mil lugares desde el colegio regular o de aula especial donde le están empezando a dar más peso a la educación artística con población con docentes especializados en las áreas porque entonces antes era la profe educadora especial o la de preescolar la que da música teatro artes baile y bueno y uno se le mide pero es muy diferente cuando llega esta mirada diferente que debe ser complementada pues pienso yo con la experiencia que como educadores especiales tenemos para no seguir echando mascarretas y que no se me duerman lo que vamos a hacer en esta segunda parte es ya un ejercicio propio de toda esta información que les acabo de dar entonces la primera invitación señor yo tengo una pregunta y me inquieta desde todas las discapacidades digámoslo así Juliana cuando tu llamas a escena a los chicos y de pronto ves a otros chicos que no tienen lo que tu dices no tienen no tienen el espíritu no tienen las capacidades en fin pero yo me pongo en el caso de que yo no tenga esas capacidades pero yo pueda de pronto colaborarte y ser partícipe en tu escenario o ayudar con el micrófono o colaborar en 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 lo que es la puesta en escena no solamente la parte del del teatro sino la escenografía las luces el sonido el vestuario hay personas que tienen esas facilidades y no tienen la facilidad corporal o no se pueden expresar de la misma manera como podemos tener otros la posibilidad de hacerlo qué haces ahí o qué debemos hacer yo me inquieto en ese sentido porque yo he tenido grupos de estudiantes en expresión cuerpo y movimiento que terminan haciendo una puesta en escena y mi mi proyecto no mi objetivo es que primero nos quitemos el miedo a pararnos en escena porque es lo mismo que tú estás haciendo en este momento pararte en escena enfrentarte a un público A, B, C o Y que es la experiencia que tú tengas entonces la idea de quinto semestre en especial que es expresión cuerpo y movimiento es que ellas creen una puesta en escena creada por ellas a mí no me importa la verdad en qué condiciones lo hacen pero desde que sea creada por ellas que día hace dos semestres hicimos una o hicieron ellas una puesta en escena un poco fuerte de pronto de la vida de los bares de las mujeres de todas con relación también a su carrera hay unas que son demasiado tímidas pero entonces de pronto buscaron que su cuerpo se puede mover y que podemos barrer el bar recoger las mesas es una forma de actuar es una forma de participar y no se quedan sentadas porque yo no quiero participar no yo pensaría que ahí tendríamos que yo quisiera una respuesta de parte tuya que tienes yo lo que les diría es que siento que como educadora y como terapeuta y digamos en la parte de musicoterapia me lo insistieron mucho nosotros como formadores si debemos tener conciencia de la importancia de nuestro propio cuerpo y es una herramienta que tenemos y que debemos trabajar si evidentemente unos somos más expresivos otros somos más tímidos otros se mueven con mayor fluidez otros somos más tronquitos hay diferentes características que precisamente vamos a encontrar en este tipo de población con la que trabajamos pero explorar nuestro cuerpo reconocer nuestro cuerpo es muy importante porque es un cuerpo que comunica al otro es un cuerpo que moldea al otro es un cuerpo que apoya al otro nosotros como educadores especiales tenemos muchísimo contacto físico y en muchos momentos llegamos hasta compensar el movimiento del otro entonces como con mi ritmo como con mi movimiento como con mi voz como con mi corporalidad entera ayudo y aporto en la información que le estoy dando a los otros lo que yo les decía y muchas veces se los digo a los papás la información verbal no le llega tanto a nuestros chicos lo que les llega es lo corporal entonces uno le dice a los papás pero mamita ¿cómo está regañando al muchacho? si el discurso es una escosa y su expresión corporal es mi amor mi cielo papito o sea ¿qué le estás comunicando al chico? si es un regaño si es un llamado a atención el gesto el cuerpo la postura cambia entonces yo sí les haría la invitación ya que ustedes porque yo no tuve esa oportunidad por ejemplo cuando estuve en la carrera de tener una línea que trabajara el cuerpo yo lo hice fue a través de la experiencia que tuve en mi grupo de teatro si usted tiene esa herramienta porque muchas veces es lo único que te encuentras en un aula de clase explorenla utilicenla modifiquenla encuentrenla porque estamos en contacto con el otro no estamos trabajando en oficina entonces si hacen este tipo de ejercicios pónganse metas diferenciales que es importante yo debo participar pero de qué manera mi cuerpo me permite participar que es un poco lo que me pasa con mis chicos yo más o menos el grupo tengo entre 12 y 15 chicos en escena no todos tienen la misma responsabilidad no todos tienen el mismo cuerpo pero obviamente todos están como en la misma puesta en escena con las mismas responsabilidades con su presencia y entonces creo que la invitación desde el comienzo era eso tienen un cuerpo tienen una posibilidad utilicenlo no le tengan miedo a ese potencial miren que de todas formas cuando uno trabaja en grupos lo primero que uno se empieza a cuestionar es el manejo de la voz el manejo de la voz que haces con grupos una compañera me decía es que siento que estoy gritando que los estoy gritando y me dicen no es que tienes 35 en el aula o sea no vas a poder hablar pasito por lo menos para un primer enganche no lo vas a poder hacer entonces ser conscientes de esas posibilidades que tenemos con el cuerpo es muy importante como decía un profesor esta tarde en nuestra jornada pedagógica un pie de página haciendo tuyo y es con respecto a esos estudiantes que nosotros tenemos en los salones de clase aquí hay varios chicos que han estado conmigo en primer semestre que los recibo en primer semestre en un espacio académico que se llama educación para el movimiento y expresión deportiva yo de base soy terapeuta ocupacional y todo lo que tú estás diciendo pues nosotros lo hacemos me parece muy muy importante que tú les hagas ese énfasis donde les dices aprovechen lo que tienen en la universidad y aparte de aprovechar lo que les da la universidad es también que ellos hagan un anclaje de cada uno de los semestres que ven porque por lo general cada semestre que pasa en la cabecita de acá algunos no todos de pronto hacen controlar suprimir y entran al siguiente semestre y entonces uno trata de articular un espacio académico con el del siguiente semestre y todos empiezan a abrir los ojos como hecheme gotas porque no tengo ni idea de qué hablamos o qué vimos yo creo que esos son virus que les caen esta semana casualmente y me haces acordar hablaba con unos estudiantes que tuve cuatro semestres atrás en el mismo espacio académico que ya vieron digamos expresión Alejandra me corriges de tercer semestre expresión sensibilización y expresión artística y en este momento están viendo expresión cuerpo y movimiento y una de ellas me decía profe es que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro entonces yo le decía mira lo que pasa es que ustedes tienen que articular esos espacios académicos y muy posiblemente te vas a encontrar conmigo en séptimo semestre en pedagogía y en supercepción donde yo te voy a decir a ti bueno qué vieron en tercero y qué vieron en quinto ¿cierto? desde el punto de vista de la expresión del cuerpo ¿cierto? y anclemos eso a la parte neurológica si tú tienes un chico con una discapacidad motora ejemplo parálisis cerebral ¿cómo le trabajas esa parte corporal desde lo pedagógico? ¿ves cómo hay que anclar todo lo que vas viendo cada semestre? no es que no te sirva pero es que a mí ¿para qué me sirve hacer una estrella? ¿a ti te sirve saber hacer una estrella? ¿cuántos niños no tienen una motricidad fina? no hay una coordinación visumanual mientras tú la estás haciendo tienes que ir pensando en esas poblaciones que muy posiblemente vas a trabajar más adelante tienes que ir pensando esos chitos que vas a tener en práctica ¿si? tienes que ir pensando que si estás con un niño con una discapacidad visual y le vas a trabajar toda la parte de no sé coordinación manual la parte de motricidad el reconocer a través del tacto y si le quieres trabajar la estrella que la hacen como en origami ¿cierto? es un proceso desde el punto de vista pedagógico lo cognitivo lo sensorial por eso es que no le ves la funcionalidad si no anclan ustedes y esto es una reflexión para cada uno de los chicos que están acá ustedes tienen que articular cada semestre que ven ¿si? ponerlo en práctica primero a segundo a tercero yo me acuerdo mucho que los de primerito yo siempre les digo manejen la voz mejoren la voz claro vienen de colegio la gran mayoría entonces se paran a exponer el cóndor es un deporte que se puede y yo me hago por allá atrás ¿no? entonces yo habla más duro suelta la pared que no se va a caer suelta los brazos sácate las manos del bolsillo a veces a la propia Alejandra le dicen ay es que es una vieja canzona porque la propia Alejandra les dice siéntese bien ¿si? no coma chicle en el salón no se come ¿cierto? estamos formando docentes y si desde la academia no los formamos pues entonces ¿qué podemos esperar cuando estén en un proceso profesional? vamos a encontrar con lo mismo allá la compañera a nivel profesional más que ando chicle usted sí no se corrigió para nada ¿cierto? entonces todas esas cositas que parecen como tan canzonas molestas insignificantes dentro de la formación docente pues es bueno muchachos que ustedes también reflexionen sobre eso piensen que cada semestre trae algo nuevo ¿si? y que cada semestre hay que articularlo al otro entonces procuren en lo posible no dejar que les entre virus ¿si? que se les borren muchas cosas y como dice Juliana aprovechen lo que la universidad les da ¿cierto? para que ustedes puedan como tal vez de pronto como rellenar bueno rellenar no es la palabra como tratar de mejorar en esos procesos académicos que de pronto haya alguna falencia o que ustedes se sientan un poco que les hace falta como complementar ¿cierto? en el hecho de escoger electivas que de verdad les sirvan a ustedes ¿si? porque hay estudiantes que escogen electivas por ejemplo unos años anteriores unas estudiantes escogen una electiva de biología donde uno las pedía en cuatro paticas cogiendo animalitos y decía ay profe pero es que ¿para qué me metí en esa electiva? nos toca irnos por allá a una laguna a coger un animal y a traer mariposas y no sé qué y yo bueno pero eso ¿en qué les beneficia a ustedes? ¿o qué les aporta a ustedes a su carrera? ay pues nosotros no vemos que nos aporten nada y ya iban como a terminar semestre entonces cuando ustedes escojan electivas escojan las optativas bueno todas esas materias que les brindan a ustedes también como más herramientas a sus procesos elijan materias optativas y electivas que de verdad les aporten a la formación que ustedes están haciendo ¿si? rutas que de verdad les aporten porque eso es lo que les da la universidad y con esas herramientas es que ustedes salen a hacer todas estas cositas que si a algunos les gusta la parte del arte trabajar con este tipo de poblaciones pues que bueno que desde la universidad en el caso del ejemplo de nuestro exponente lo hizo fíjense que por esa línea se fue y ahí está entonces por favor muchachos de verdad articulen todos esos semestres no los hagan por separados eso era como el pie de página que quería comentar buenas tardes mi nombre es Jenny de noveno semestre y es como completar un poco lo que dice la profesora yo veo que respecto a lo que plantea ella es una gran problemática que nos gusta que nos den todo desmenuzado entonces digamos yo las clases que he nombrado a la profesora todas las he tenido con la profesora Alejandra Esguerra y ella nos da una variedad de materiales entonces de pronto lo que nosotros esperamos o lo que yo evidencio es que ella nos diga bueno si maneja este material le sirve para el chico con discapacidad si quiere este material le sirve para el chico con discapacidad entonces la metodología de la profesora es como exploren ustedes mismos todo el material vean la diversidad que hay y el problema es de uno de bueno lo aplico pero como lo llego a aplicar en la aula entonces realmente son ejercicios que sirven mucho yo por lo menos todos los ejercicios de arte o eso lo hago con mi sobrino y son muy productivos y uno le da ya el sentido a las cosas pero si nos quedamos como bueno si este es el material hice eso y ya entonces volvemos a lo que dice la profesora es como la articulación no todo no lo tienen que dar como tan desmenuzado de pronto lo que se plantea el teatro hice como bueno el teatro el movimiento entonces si el chico vaya y mueva y ya y nos quedamos en cosas como muy básicas pero no trascendemos y vamos más allá yo no fui a casa tuvimos la oportunidad de estar con las chicas de infantil y compartir un espacio y veíamos como pues como se entrelazaban un poco los procesos estaba haciendo la exposición una chica de infantil sobre un autor y trajo bastantes cosas relacionadas al autor y transmitía ese autor por medio ya fuera de un vino de una natilla de donde vivía el autor de como y realmente fue luego hicimos un intercambio hicieron la exposición unos chicos de especial sobre música las de infantil también participaron y entonces se hacía como la chica infantil le decía a los de educación especial que habían hecho que realmente le habían dado muchas ideas para trabajar en el contexto donde ella estaba trabajando entonces digamos que también es esa importancia de no quedarnos con es que lo mejor es la educación especial los chicos con discapacidad y entonces las de infantil van por un lado y nosotros vamos por un lado porque realmente es un trabajo en conjunto el jueves es un trabajo muy enriquecedor solo habían dos chicas de infantil pero realmente pues digamos que aportaron mucho nos dimos cuenta como ese día también estaba un profesor de infantil y nos dábamos cuenta que ellas son un poco más espontáneas a la hora entonces estábamos en un trabajo de música y los compañeros que estaban haciendo la exposición nos decían como bueno se van a moverse con la música y las que más se movían eran ellas y nosotros nos miramos como bueno qué pena no nos vamos a moverse entonces se ha contado entonces Alejandro decía sí como ellas como que se mueven son más más liberales son más arriesgadas por decirlo así entonces se hizo como varias varias cosas y se compartió y se aprendió desde infantil y educación especial el profesor el profesor Guillermo Prieto es de educación infantil es un profesor es un profesor con el cual hemos trabajado y estuvo también aquí en nuestro seminario él es maestro en artes escénicas lleva varios años acá y generalmente nos encontramos al frente del salón y pues casualmente a veces compartimos en tercer semestre también compartimos con él si él está ahí compartimos el escenario con él hoy estaba perdón el jueves estaba dos estudiantes porque los otros estaban en un evento de praxis y un proyecto o algo así y solo estaban dos estudiantes entonces Guillermo me dijo ¿por qué no van a presentar música? presentaron a Puccini y yo le dije nosotros tenemos un taller una clase taller que las estudiantes de décimo preparan para sus compañeros sobre música teatro danza fotografía audiovisuales cine televisión pero ellas son las que tienen que editar la clase que no solamente es uno ellos tienen que hacer la experiencia entonces lo que les quiero decir es que con Guillermo siempre como yo trabajé de 17 años con él aquí en la universidad nos conocemos y sabemos cómo proyectamos eso y vemos la necesidad que las clases deberían ser conjuntas con otros programas interdisciplinarios y que yo pudiera escoger ay yo quiero irme hoy con el profesor Guillermo que es maestro en escénicas o me quiero ir con la profesora Irva que es educadora especial pero que tiene un manejo en el arte diferente al que tiene María del Pilar el que tiene Juliana o el que tengo yo eso sería lo ideal y eso sería lo ideal en ustedes también que tengan también conocimiento y de pronto dicen ay tengo un hueco de 9 a 1 de la tarde ¿qué hago? a ver busquen un profesor que les dé la posibilidad de estar de asistente en sus clases y que les busque lo que quieran mirar esto es una posibilidad de compartir escenarios buenas noches yo a diferencia de los compañeros soy de la facultad de ciencias sociales y hoy yo vengo pues con digamos que también en búsqueda de respuestas porque soy mamá docente en este momento también de 40 por 40 con primera infancia y además estudiante soy mamá de una niña sorda de 3 años estudiante de ciencias sociales que tal vez con el tiempo hemos tenido y hemos cometido el gran error de aislarnos entre facultades y hoy o sea yo lo veo porque no veo un compañero mío aquí sentado por simple curiosidad tal vez de entrar a ver qué podría hacer con el teatro o la herramienta dentro del aula con chicos que tal vez no tengan una dificultad cognitiva pero se presenta aún en el aula en un colegio normal distrital con chicos que no tienen y más aún cuando soy mamá de una niña sorda entonces soy venida con gran expectativa también de saber de qué manera yo puedo también con mi hija desarrollar ciertas cualidades más allá de la puesta en escena que es el producto como tú dices es cómo desarrollar esas ciertas cosas que yo sé que en el proceso se van a dificultar debido a la inseguridad debido al no poder hablar ella es sorda pero tiene implante coclear bilateral es decir escucha pero no también no puede desarrollar bien el lenguaje pero entonces estamos en la búsqueda de lengua de señas terapia con fonogeología pero además de eso hay un y cómo va a entender otras cosas cuando crees cómo enseñarle ese espacio con el que interactúa diario y a mí me parece que un modo muy lindo es el teatro poner tú a un niño en escena o a practicarlo así sea en casa con otros niños es conocer el ambiente en donde están o que ellos lo descubran también y se descubren a ellos mismos pero el problema y es siempre uno va en búsqueda además como mamá uno va en búsqueda de no se encuentran esos espacios o sea siempre se sectoriza o sea todo el tiempo estamos en búsqueda de ese niño es sordo no se nos dificulta enseñarle no se nos dificulta que pertenezca al grupo y yo digo gran preocupación porque más allá de lo que yo quisiera que ella hiciera es lo que yo quiero que se desarrolle y se potencie con el tiempo y cómo lograrlo y además si vamos a hablar dentro de la universidad da la casualidad que uno como estudiante se da antes de yo ser mamá siendo estudiante no veía la necesidad de una realidad tan lejana a mí cuando soy mamá de una niña sorda se acerca a la realidad y me comienzo a dar cuenta que en mi facultad no hay un respeto hacia la situación no hay una cercanía tú hablas dentro del aula sobre una supuesta discapacidad una discapacidad y para ellos es súper extraño entonces yo alguna vez les decía a mis compañeros bueno compañero usted que haría si tuviera un niño con implante con crear que hoy puede ver clase con niños oyentes dentro de un colegio distrital normal usted como le enseñaría porque ellos aprenden igual que todos pero de un modo diferente entonces le decía yo a él somos de sociales y nos podemos encontrar con una realidad así dentro del aula usted lo aísla de qué manera entonces como profe también me comienzo a preguntar y a cuestionarme cómo lograr cómo hacer ese tipo de cosas si todo el tiempo estoy cuestionándome y recapacitando a cada clase lo vivo y también lo veo con otros chicos que no tienen la misma discapacidad o no se nota pero la tienen a veces bueno creo que los aportes que acabas de hacer son supremamente claros lo vivenciamos y lo hablamos en el encuentro de egresados de la universidad pedagógica el viernes pasado donde decíamos eso que tanto todas las facultades de la universidad están permeadas por esta situación particular del reconocer la diferencia y el trabajo con discapacidad como es un hecho real yo te podría decir trabajo en otro lugar que se llama Arsludre que es una escuela de formación artística donde tenemos los tres lenguajes artes, música y teatro y donde le estamos haciendo apuesta a la inclusión de diferentes chicos y allá hemos sido muy claros chicos con hiperactividad déficit atencional síndrome de Down adultos no hemos tenido experiencias con chicos sordos pero siento que es un espacio de las artes que las familias están empezando a tocar y a reconocer como espacios fundamentales para el desarrollo de los chicos porque dicen exactamente lo que tú acabas de decir está integrado en el colegio tiene sus terapias particulares pero que más puedo hacer y su cuerpo porque aquí estamos hablando de cuerpos comprometidos cuerpos que pueden no ser normales cuerpos amputados limitaciones que no permiten el acceso al espacio de la misma manera entonces yo sí siento que hay una gran movilización de las familias hacia ese tipo de búsqueda de espacios lúdicos recreativos artísticos deportivos diferenciales que están tocando fuertemente como les digo para mí es un gran agrado me desvinculé de la universidad muchos años y volver y ver que hay una línea de artes que están preparando que están cuestionando que estamos trabajando en la época que yo estuve una pasadita y muy por encimita más de relleno sin darnos cuenta la importancia que tiene entonces al finalizar te puedo hablar puntualmente de la escuela como para un dato adicional pero si yo recogería que esta etapa es muy productiva para ustedes como estudiantes para meterse a la mochila muchas herramientas de acuerdo a esas pasiones que tengan que fue algo que hablamos con la profe paola en el encuentro de egresados uno tiene pasiones apasionense por esas cosas y me encanta por ejemplo que haya un educador físico porque no se imaginan la fuerza que está cogiendo la vinculación lo mismo no por el chapuzón en el agua sino el entrenamiento adecuado formal de este tipo de población que tienen mucho potencial entonces creo que si debemos empezar a prepararnos todos pero también es importante generar redes articuladas con otras disciplinas donde ellos nos puedan aportar su lenguaje y nosotros también articular nuestro lenguaje para una mejor formación ¿así quieren trabajar? ¿la mejor para el bueno? vamos a correr las... bueno, buenas noches buenas noches bueno, mucho gusto mi nombre es Katherine pertenezco a la línea de artes y lenguaje con la profesora Alejandra Guerra y Mariluz Parra que está ausente un poco se siente como fortalecedor estar en un espacio en donde se enriquece a través de otros compañeros de la misma universidad cabe resaltar mucho lo que tú dices es una universidad que es escadora de muchas cosas y como tú lo dices se divide cada uno por sus propios intereses y no hay una vinculación en nada se acabó el semestre se acabó la carrera y todo sigue igual y todo ha transcurrido pero pues digamos que si uno como estudiante activo hace sus espacios como por ejemplo tú desde tu facultad crea un interés o crea como una intriga oiga pero sí no nos cuestionemos en otras cosas y no comamos entero entonces es chévere y es agradable sentir eso desde la facultad de nosotros que siempre somos los mismos que siempre estamos en los mismos espacios y que otros se inculen es enriquecedor e igual uno a otros espacios bueno hablando de otros temas frente a lo que nos decía Juliana es muy importante en el desarrollo de esa expresión corporal de esa expresión comunicativa que yo doy a través de todas las herramientas que yo como docente doy una experiencia es desde nuestro proyecto pedagógico y es algo muy enriquecedor o sea realmente han sido año y medio en el que ha cambiado nuestra mirada sobre el arte de una forma total o sea es algo transversal y eso se va dando en la medida en que tú estás con los chicos en el día a día no lo haces desde que estás viendo las materias en el aula de clase sino cuando estás con ellos en el campo directamente entonces tú exploras nuevas cosas entiendes un mundo diferente en el que te hacen ver cómo es el arte y cuando estás en el campo en el día a día dices acá es cuando me estoy enfrentando a nuevos retos es cuando debo dar solución a eso que se me está presentando y pues ha sido una experiencia maravillosa realmente claro está somos un grupo grande entonces eso también ayuda creo yo y pues el apoyo de las profesoras también fortalece nuestro proceso con mi formación entonces pues no era como decir que chévere que haya esos espacios para que nos vinculemos con otras cosas esas experiencias ayudan al proceso así uno ya tenga toda la experiencia del mundo así uno ya haya salido de la universidad y eso pero hace que uno se fortalezca mucho más y agradecerle a Juliana yo cerraría yo cerraría diciéndoles una última cosa no es suficiente los apasionamientos el interés la exploración desde el arte esa es una etapa inicial pero si realmente es el interés se tienen que formar en el lenguaje artístico pertinente que les llama la atención es decir si me interesa el teatro si me gusta tengo que estar en un grupo de teatro por eso les digo aprovechen la universidad tengo que leer sobre teatro tengo que hacer y encaminar mi quehacer y mi formación hacia esa de arte si me interesa la música si es importante explorar que los chicos jueguen exploren pero yo me debo formar desde ese lenguaje entonces si es muy importante que independientemente de la pasión del interés del enfoque que quieran dar se formen en ese lenguaje y pues que más que en esos espacios que tienen de clase para aprovechar y seguirse formando en esos lenguajes específicos porque volvemos a la misma reflexión que hicimos o sea no es el arte por el arte para volar y expresarme sino es el arte como una herramienta pedagógica que me va a permitir acceder y le va a permitir a ese alumno estudiante que yo tengo acceder de una manera diferente a otro tipo de información que es la ventaja que nos da el arte no solamente comunicamos a través del habla sino que lo comunicamos a través de otros lenguajes que nos está permitiendo ahora sí bueno vamos a correr como somos santos tiene que ser grande la feliz para saber a quién es y dice ya 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 Atención, que me la falta orden. Atención, tenemos ya, voy, voy, voy. Que se diga, como poco, que nos cambiamos de acuerdo. Que nos vayamos, que nos vayamos, que nos vayamos. Y arranca, ya. Ya, 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 ya. Mopongo. Y el que dice Mopongo es el que sigue, cuando nos organizamos. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Robo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oh no. Ya, ya, ya. Ya. ¡Anda! ¡Anda! Ya. Ya. Hoy... ¡No nos vamos a mojar! ¡Andrea! Ahora vamos a arrancar. Un ejercicio super rápido, super concentrado. No se pueden parar, la energía. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mociono! Mofongo Mofongo Obviamente aquí estamos pasando los ejercicios así súper rápido Tienen diferentes alternativas para calentar Y juegan la energía con el cuerpo Este juego que yo lo llamo el mofongo Variación de este es que podemos mandar energía A través de mi mano Entonces yo hago ya 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 Así es No Sí Ahí el Cuando Ya Agámonos a tiempo Algo Por favor Ahí les voy mandando y consultando como pequeñas ideas para que lo vayan ejecutando Obviamente con los niños más pequeños o con discapacidad cognitiva empezamos con el objeto real, es decir, lanzarnos balones o pelotitas enredadas, eso lo podemos hacer. Esto en cuanto al calentamiento, por ejemplo con los niños, esas canciones de la marcha del calentamiento, los animales que se mueven y caminan, este tipo de actividades funcionan más para niños. Entonces, estas como se dieron cuenta tienen mucha exigencia a nivel de memoria, de seguimiento instruccional, digamos rápidamente llegamos a muchas instrucciones y todavía nos falta otra que es, voy, que salta una, pero digamos que la estoy haciendo así de rápido, es como para que ustedes se lleven y dejen. Después de hacer nuestro calentamiento corporal, hacemos reconocimiento del espacio a través de una actividad rítmica, van a caminar por el espacio al ritmo de mi pandero. ¿Qué debemos hacer? No los quiero ver caminando en carrusel, siempre les digo a los chicos, en este espacio que es medianamente reducido para todos los que estamos, tienen que buscar diferentes direcciones para caminar por el espacio y debemos fortalecer nuestra capacidad de escucha para caminar al ritmo del campo. No pueden tomar espacios muertos. No pueden tomar espacios muertos. 3 niveles. El nivel alto, que es la mayor cantidad de extensión que tenga mi cuerpo, lo más grande que lo puedan poner. El nivel medio y el nivel bajo. Lo más bajo de mi cuerpo. En el momento que yo dé la orden, les voy a dar un nivel, tienen que hacer una postura en este nivel. ¡Alto! ¡Más alto! ¡Está dejando mucho espacio vacío! ¡Medio! ¡Bajo! ¡Gilante! ¡Gilante! ¡Solo muy gigante! ¡Va muy amontrolada! ¡Ya se me parece! ¡Cuando yo diga… cambio de dirección! Fotografía al nivel medio, dos personas. El primero que se encuentre. El primero que se encuentre. Cuando digo fotografía, es que le digo a los chicos que se tienen que quedar quietos. ¡No me hagas sexy! ¡No me pose! Todos, quieto, foto, que yo les veo y parece una foto. Ni una pestaña, se muere. Y no el bajo, dos. El primero que se encuentre. Foto. Y cuando digo foto, es que levantenla. Por lo menos que ya lo puedo. ¡Abre la acción! ¡Abre la acción! ¡Aquí está! Sí, los de la foto. Tienes libertad de escoger cómo va a ser la foto, pero en diferentes niveles. ¡Vamos en la dirección! ¡Voy a caminar de lado! ¡Hacia atrás! ¡Voy a caminar de lado! ¡Voy a caminar de lado! ¡Voy a caminar de lado! ¡Cuatro! 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 ¡Y le vamos a poner más rejo a la foto! ¡Cinco! 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 ¡Adiós! ¡Marreto! ¡Marreto! ¡Ay, qué aburridor! ¡Algo más espectacular! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Caminando a nivel alto! ¡Lo más alto que pueda, lleno en espacio! ¡Pamela dirección! ¡Estamos ganados! ¡El medro! ¡El bajo! Listo, estírenla ahí. Evidentemente, les di muchísima información en una sola sesión. En un solo ejercicio. Lo que hago, empiezo con los ejercicios ritmos, porque no crean para un niño entender caminar rápido, caminar despacio, parar, congelar. Eso es un mes de trabajo todas las semanas. Luego, entender los niveles es otro ejercicio, tomar totalmente diferente el cambio de dirección. Es decir, lo que quiero decir es, no van a hacer este ejercicio así como yo se los hice. No tanto información para que ustedes se lleven a estas herramientas, pero la idea es que este ejercicio lo pueden sufrir mil veces. Otra cosa que hago es generar movimientos a partir de los sonores de los instrumentos. Entonces, con el tambor caminan, pero con las claves van hacia atrás, pero con el checker se sacuden, pero con el triángulo saltan. Digamos, hay mil posibilidades. Aquí que estamos hablando es de la expresión corporal, reconocimiento del espacio y reconocimiento del otro. Y por supuesto, aparte del calentamiento y de la interacción, empezamos ya a abordar cosas desde lo expresivo. Siguiendo con el trabajo de las fotografías, que a mí me gusta, podemos cantarnos por parejas. O sea, para ir realmente a alguien que sabe su misma estatura, ¿verdad? Y supongo que han hecho el ejercicio del modelado, de la escultura, ¿no han trabajado? Este es un ejercicio. ¿Sí lo han trabajado? Bueno, cubren todo el espacio, ocupen todo el espacio. Y nos vamos a dar la oportunidad. A los niños siempre les digo, uno es el pica, el otro es el escultor, uno es plastilina. Y vamos a diseñar una escultura en alguno de los niveles que yo les conté. Alto, medio o bajo. Pero por favor, reten al otro. Quiero ver piernas hacia arriba, cabezas hacia abajo. Hagan cosas supremamente retaradas para la pared. ¿Listo? Como es una escultura, yo no hago. La escultura hace lo que yo le doy. Completo silencio y lo organizo como quieran. La escultura solo se puede dejar. ¿Listo? A una, a una, a una. Hagan escultura. La escultura no habla. Ya me quieren dar. Ya me quieren dar. Dime que ir. Si pueden ser más detallistas, mejora, como la cara, el cabello, el resto, el rostro. Vamos a mirar la escultura de mis compañeros, a ver qué tal quedó. Mirar la escultura, aprovechen para mirar la escultura. Otra escultura, cambio, ahora cambiamos de rostro, cambiamos de rostro. Otra escultura, más difícil. Sílvan en la escultura, que no hay que salir de la escultura. Entre las redes se encuentra el compañero muchísimo mejor. ¡Sílvan en la escultura! ¡Ah! ¡Ay ti la cabeza! ¡Ay! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡Ya es un borde de carlos! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¿Listo? Ahora vamos a ver las esculturas de los compañeros. ¿Qué tal las esculturas? ¿Qué tal las esculturas? También estamos trabajando en reconocimiento de mi cuerpo y reconocimiento del cuerpo del otro. ¿Conocen el ejercicio del espejo? Este es un ejercicio que a los chiquitos les gusta mucho. La clave es hacer movimientos muy lentos, porque si hacemos movimientos muy rápido es difícil de encontrar. Les voy a enseñar otro juego que se llama el seguimiento del dedo. Que también articula la actividad del parejo y también lo que venimos haciendo de niveles alto, medio y bajo. Que se busca en el teatro que lleves tu cuerpo a posiciones no cotidianas, posiciones extracotidianas. Entonces la regla es que mi amigo me siga con su nariz mi mano. Pero yo no se lo voy a poner fácil. Lo voy a llevar cada vez a posiciones más de pítulos y con mi no velocidad. ¡Venga para acá! Y hago que interactúe con mi cuerpo. ¡Muy bien hacerle pareja! No se la pongan fácil al compañero, véselo. En este ejercicio cuida el espacio de los hombres. Puedes quitarlo con el compañero. Cambian los roles. ¡Ah, también! ¡Ah, también! ¡Ah, bueno! 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 ¡Atención! ¡Pero eso es el sitio! ¡Ya podemos hacer todavía más complejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡No se veía la guerra! ¡Ya se veía la guerra! ¡Ya se veía la guerra! ¡Ya se veía la guerra! La idea es que estás donde estás. Inténtenlo dos personas. Un poquito más complejo, va. No lo hagas tanto, no lo hagas tanto. No lo hagas tanto, no lo hagas tanto. Ya traen, va. Organícese de... Déjalo caer, bonita tu gracia palma, bonita tu gracia palma, bonita tu corazón, bonita la que está dentro, que me parte el corazón. Bonita la que está dentro, que me parte el corazón. Aguacero es mayor, déjalo caer. 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 Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Solamente la finama por el agua que bebí. Solamente la finama por el agua que bebí. ¡Aguacero es mayor, déjalo caer! 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 Pero es mayor, déjalo caer! O sea, la hidrocefalia depende mucho, ¿cierto? De el tipo de lesión que se presente. A veces estamos hablando de espinas bífidas que pueden generar hidrocefalia y las espinas bífidas pueden generar también un trastorno a nivel motor alguno de ellos que dan en silla y ruedas. Entonces para hacer este tipo de actividades, pues toca hacer una adaptación grande al entorno y grande a la persona que va a trabajar la actividad. No es que no la pueda hacer. Obvio, de pronto no se va a poder botar al viso, de pronto no va a poder alzarse tanto como lo estamos haciendo nosotros, pero dentro de sus capacidades va a poder hacer ciertas actividades que se manejan en este tipo de talleres. En el caso tuyo, como te decía Llorita, tú lo disimulas muy bien, ¿cierto? De pronto tiene que tener un ojo muy clínico para darse cuenta las características, digamos en el caso tuyo de la hidrocefalia, pero no tuviste ningún problema a nivel motor, a nivel de expresión, al contrario, guiaste la actividad, viste que no había ningún problema ni nada. Entonces, en el caso tuyo no hay problema y lo único que podrías presentar en el caso dado es alguna fatiga de tipo físico, ¿sí? De tipo muscular, que de pronto no aguantaras más de 20 minutos, media hora la actividad, pues tocaría hacer una pausa, retomas y volvemos a lo mismo, pero de resto no hay ningún inconveniente con los chicos. Bueno, yo lo traigo de acotación porque nosotros como licenciatura en educación física, cuarto semestre, hace tres semanas estuvimos en Putumayo, en Putumayo nos encontramos con un chico con hidrocefalia congénita, una de mi pareja al lado izquierdo, muy similar a la misma. Bueno, al llegar al aula de clase, me enteré que la docente a cargo lo tenía excluido completamente de toda actividad, al hablar con ella directamente me dijo que era porque no sabía cómo tratarlo y cómo manejarlo. Al hablar con él, al hablar con él me dijo exactamente lo mismo. En estos casos, pues, desde la educación física, viéndolo desde mi campo de acción, en vez de excluir a los muchachos con este tipo de inconvenientes, es mejor incluirlos. Obviamente, como tú dices, conociendo las causas, conociendo consecuencias y características de la enfermedad como tal o de la condición y modificando o flexibilizando en ese caso el plan a seguir. En este caso, yo trabajé directamente con el chico, no me esperaba esa sorpresa porque para mí fue una sorpresa muy grande encontrarme alguien con mis mismas características en un entorno escolar, con las mismas condiciones porque a mí también me pasó lo mismo. Yo también fui excluido de clases de educación física y es el motivo por el cual estoy estudiando educación física. Entonces, pues, fue muy chévere, logramos hacer la actividad con el chico. Obviamente, pues, como tú dices, mediando directamente las fatigas, ¿sí? Pero, pues, se logró hacer las actividades, entonces, pues, es como lo traigo a cotaciones por eso, porque el deber ser de un docente, sea licenciado en educación especial, sea licenciado en pedagogía, sea licenciado en educación física o en cualquier otro medio. Entonces, pues, es decir, no excluir, sino empezar a incluir, pues, no lo traigo a cotaciones. Muchas gracias. Y una cosa importante es que nosotros no aprendemos a reconocer nuestras capacidades y a contarlas, porque nos da pena, porque el otro no lo admite, porque el otro sí. Y el docente, digamos, porque ha sucedido casos, yo siempre pregunto quién es alérgico a la fomentina o al olio o a algo y trato de preguntar no para indagar ni para excluir, sino para preocuparme o dar una alternativa de trabajo. Digamos, digamos, a las embarazadas, pues, no las puedo tener encerradas en un salón oliendo a trementina, mientras que hacemos el papel marmolado. Tenemos que hacerlo afuera. Entonces, son esas cosas que tenemos también que aprender como maestros a proponerlas en los espacios en los cuales trabajamos o hablarlas simplemente. Y a reconocer que tenemos nuestras discapacidades o nuestras capacidades diferentes, pero que es importante. Si yo tengo dolor de estómago, pues, no puedo trabajar en esa condición y no lo voy a hacer de la misma manera. Si tengo dolor de cabeza, siguiendo los olores me afectan. Entonces, eso también es parte de todos nosotros, de poner la verdad sobre la mesa, sin ninguna restricción y sin entrar a lo íntimo, pero a lo más allá de cada uno de nosotros. Pero es importante. Yo puedo tener a tu hija, y sin yo saber que es sorda, me dice, oiga, pero a ver, escúcheme, pero es que no me escucha. Pues no me escucha, pero yo no sé que es sorda. Entonces, uno no puede saber todo en la vida. Pero hay que hablar. Y las cosas hablando se median. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero venir en el próximo seminario. Con mucho gusto. Ya saben, cualquier cosa, estoy a la orden. La próxima citación es en noviembre. 11 de noviembre. 11 de noviembre, para que nos volvamos a encontrar acá. Pero el otro semestre te esperamos. Bueno, sí, claro. Como maestra del... Gracias. Bueno, sí, claro. ¡Gracias. Bueno, sí. Bueno, chili.